Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Álvaro Pinteño, AP Fisioterapia en Instagram, que estábamos hablando sobre el dolor y en esta segunda parte vamos a hablar sobre aspectos como la importancia de la inflamación y si es recomendable o no el uso de antiinflamatorios cuando tenemos una lesión. Hablamos también sobre el dolor de espalda principalmente cuando son dolores reales, si existen las contracturas y que son realmente porque existe mucha confusión al respecto e incluso vamos a ver el proceso y los principales aspectos que se tienen que seguir a la hora de rehabilitar digamos a un paciente que ha tenido una lesión o que sufre de cualquier tipo de dolor. Es una entrevista muy interesante y antes de entrar en ella quiero recordar que compañeros como Víctor Bravo de MediFitness, María Casa o Álvaro Guzmán, vamos a impartir un curso presencial sobre nutrición deportiva en Estepona que en principio iba a ser en mayo pero con el tema del coronavirus se ha tenido que aplazar, todavía no sé cuándo va a ser al momento que estoy grabando esto que ahora mismo estoy de cuarentena en el coronavirus para que os hagáis una idea y no sé cuándo va a ser pero va a ser un curso muy potente y tenéis toda la información en formosalud.com y si utilizáis el código de descuento FITMANPOWER todo en mayúsculas y juntos vais a tener un descuento de hasta 200 euros en el curso muy recomendable. Por otra parte también hacemos antes de entrar una mención a nuestro patrocinador principal Audiofit que es una empresa que lo que hace es que mediante formato podcast mediante audio imparte cursos sobre nutrición fitness y salud en general para que pueda aprender ahorrando mucho tiempo porque va aprendiendo mientras va en el metro mientras vas caminando mientras estás fregando los platos mientras estás cocinando o mientras haces cualquier otra cosa que no requiera una atención plena así que es bastante útil si utilizáis para entrar el enlace que dejaré en la descripción de este podcast o de este vídeo pues tenéis un mes gratis en la aplicación y además estaréis apoyando al canal así que os recomiendo que lo hagáis porque a mí me ayudáis bastante así que nada os dejo con la entrevista y vamos con ello y otro tema que este ya si me parece más gordo más interesante que es lo que hemos comentado antes de la inflamación me gustaría que nos hable sobre qué papel puede jugar la inflamación en una lesión porque normalmente veo que nos recomienda tomar antiinflamatorios pero en realidad yo veo que la inflamación es una respuesta que tiene el cuerpo y que supongo que tiene algo que ver en la recuperación de cualquier lesión incluso en el caso de la hipertrofia se produce cierta inflamación que permite esa hipertrofia entonces recomendaría el uso de antiinflamatorios cuéntanos un poco el papel de la inflamación en cualquier tipo de lesión es muy buena pregunta carlos porque me la suena hacer mucho o sea aquí también es esa escala de grise y depende como bien has comentado la inflamación per se no es mala esa es un proceso natural de nuestro organismo que no ha permitido sobrevivir vamos a poner el típico caso de 15 que seguramente no sé que nos sintamos súper identificados muchísima gente porque una lesión muy común como te comentaba antes la inflamación lo que va a hacer es en ese esguince un aumento de la inflamación a nivel de la sensibilidad periférica vale que constituye parte del proceso de reparación del tejido entonces si sabemos que forma parte de ese proceso de reparación o en la hipertrofia como tú bien has comentado tiene sentido evitarla o interrumpirla constantemente con antiinflamatorios y eso o sea estamos debemos de tener en cuenta que son inflamaciones agudas o sea porque en cuanto a inflamación crónica o patología ya más a nivel sistémico como puede ser una artritis ya estaríamos hablando de otra cosa y ahí los medicamentos si tienen sentido pero una inflamación aguda parece ser que no tienen mucho sentido entonces normalmente la inflamación es una consecuencia derivada de la necesidad de conseguir sangre y sustancias químicas cicatrizantes llevarla a esa área que ha lesionado entonces yo no suelo recomendar el uso de antiinflamatorios a menos que el dolor sea insoportable si va a empeorar tu calidad de vida oye porque tomes un antiinflamatorio no te va a pasar nada vale simplemente es decir que los antiinflamatorios funcionan inhibiendo vale la producción de la cox que la cox es una enzima que está implicada en la síntesis de las prostaglandinas en dos y las prostaglandinas son unas sustancias químicas sensibilizantes para la inflamación entonces si inhiben esa función claro tu sensibilidad periférica es menor tu percepción es muchísimo menor y va a sentir menos dolor pero a menos que sea una cosa insoportable yo no suelo recomendarlo ahora bien si te va a permitir o sea si te va a impedir que tú duermas o que tú puedas apoyar a pues mira tómatelo porque no te vas a morir porque te tomes un antiinflamatorio pero por norma general a mí no me gusta interrumpir el proceso de curación de hecho se ha visto que hasta puede ser beneficioso en no interrumpirlo porque si llega mayor sustancia química y para repararla después cuando se re absorba toda esa inflamación va a ser mucho más rápido que si antes la hemos ido evitando en resumen que la inflamación es una parte necesaria de la recuperación de cualquier lesión entonces en principio no se recomendaría el uso de antiinflamatorios pero que es como también supone una supresión del dolor si el dolor es demasiado grande y te impide llevar una vida normal por decirlo de alguna forma pues puede ser una herramienta útil no hay un tema es muy interesante yo digo siempre es que hay de malo en sentir un poco de dolor o sea vivimos en una sociedad que estamos constantemente evitando el sufrimiento y el tener dolor sabe pero el dolor ha formado parte de nuestra vida siempre de hecho si no hubiésemos tenido dolor la especie humana seguramente se hubiese extinguido hace millones de años entonces claro si hoy día nos están bombardeando constantemente con publicidad con un título súper sensacionalista de libérate del dolor para siempre no tengan más dolor utiliza x suplemento x antiinflamatorio x crema claro vamos a recurrir a ese corto plazo y estamos educando a la gente ya vemos ese contexto socio familiar que hemos visto antes súper importante de claro ante el más mínimo problema ya voy a atender a antiinflamatorio por eso los pacientes cuando suelen acudir a consulta me dicen bueno y me toma antinflamatorio no sé qué digo a menos que tu dolor sea insoportable a mí no me gusta interrumpir la fisiología natural porque al fin y al cabo el ser humano está hecho para curar y cicatrizarse con movimiento ahora bien en determinadas personas determinados contextos es necesario el dolor te está diciendo reposo evita el movimiento porque si eres un deportista súper hiper vigilante una persona súper vigilante ya no hace falta que sea ni deportista que está constantemente ejercicio exceso de carga lo mismo estás teniendo dolor porque no estás reposando y no estás descansando bien entonces el dolor ahí no tienes que tomarte un antiinflamatorio ni nada para poder seguir haciendo cosas ahí el dolor te está diciendo oye para porque es que necesitas para necesitas descansar necesito recuperarme entonces es súper importante saber qué significado le estamos dando o qué nos quiere decir el dolor en nosotros siempre digo que el dolor es como un idioma extranjero que cada paciente tiene que ir entendiendo lo poco a poco cuando tú entiendes qué te quiere decir tu cuerpo que te quiere decir tu dolor y el significado realmente que lleva o reducir carga o descansar más o disminuir el estrés controlar mejor tus emociones respecto al trabajo el dolor te está avisando de algo en cada persona te avisa con un significado diferente y eso como nosotros como profesionales debemos de saber identificarlo en las personas y por qué está teniendo dolor o sea yo siempre digo que trato a una persona no trato un equince una rotura un dolor muscular yo trato una persona con una historia que viene detrás y tengo que interpretar su película y su historia y no quedarme con una foto que sería vale carlos tiene una rotura o una posible rotura en el gemelo en una escala 10 tiene un dolor 4 y le impide hacer esto no carlos es ingeniero tiene estrés puede tener o no insomnio le encanta el cross y el no poder hacer cross y con normalidad le ha podido llevar a descadenar una serie de conductas miedo yo tengo que interpretar toda esa película claro al final es un poco y pasa un poco con el dolor como con el tema de la analítica o incluso con la báscula en el caso del peso corporal que son cosas que nos dan mensajes sobre algo que puede estar pasando en nuestro cuerpo en nuestro entorno pero que la gente suele tenerle miedo decía gente que dice yo no me quiero pesar por si acaso o no me voy a hacer una analítica porque últimamente estoy comiendo mucho vehículo seguro que me sale el colesterol alto y la gente no se hace la analítica simplemente por no verlo pero sabe que está comiendo mucho vehículo exactamente entonces tenemos que interpretarlo más bien como una herramienta más en realidad es decir yo me peso y si veo que peso 10 kilos más que la última vez que me pese digo ya igual me estoy moviendo poco o estoy comiendo demasiado y lo mismo con una analítica digo ya igual si me sale por decir algo que el colesterol no me parece un buen ejemplo pero el que más entiende la gente si me sale ahora 300 de colesterol probablemente sea porque algo estoy haciendo que que ha hecho que cambie el nivel de colesterol es bueno saberlo para ver qué puedo hacer si por norma general la persona sabe lo que le pasa lo que pasa que como somos seres sociales nos encanta sentirnos escuchado tú normalmente cuando vienes a consulta en tu caso tú en el fondo sabía lo que tenía que hacer solamente que tenía esa incertidumbre de decir vale pero realmente me pasa esto o no y necesitamos muchas veces porque no somos objetivos con nosotros mismos necesitamos esa objetividad externa que nos ayude entonces yo creo que la profesión sanitaria tanto la fisioterapia como muchas otras van a tender con el tiempo a evolucionar en la prevención en ser más educadores en salud modificar una serie de hábitos vale y adaptar ya sea el ejercicio sea la medicación pero simplemente promover esa calidad de vida esos hábitos saludables en la prevención creo que ahí es donde va a estar nuestro principal foco y no tanto en el corto plazo como se ha venido educando durante muchos años que al fin y al cabo lo que tenemos es la consecuencia de muchos años atrás clavos modelos biomédicos sin duda estoy muy de acuerdo ahí y espero que así sea de hecho quiero preguntarte ya en relación con este tipo de lesiones en las que sí existen algún daño en los tejidos que muchas veces la gran incertidumbre y la pregunta que todos tenemos cuando tenemos algún tipo de lesión de ésta es cuánto tiempo me queda para estar ya totalmente recuperado y poder hacer lo que yo hacía antes cómo podemos hacernos una idea de cuál es el tiempo que nos queda para recuperar como te he dicho antes la escala tiempo la historia natural de cada patología cada tejido tiene unos tiempos de curación los músculos cicatriza antes los ligamentos un poco después los tendones pueden requerir más tiempo una etnia discal un problema a nivel discogénico tiene más tiempo pero así de norma por muy general cualquier lesión neuromúsculo esquelética por norma general en el transcurso de uno o dos años se suelen curar siempre va a haber excepciones yo por ejemplo tengo ahora un paciente que es un asesorado que lleva con una tendinopatía tres años tengo pacientes que han sido diagnosticados con x volvemos a lo mismo ese significado implícito que lleva la etiqueta el diagnóstico eran con dolores siete y ocho años entonces va a depender de la persona del significado que le dé a lo que tiene de cómo se hayan hecho antes las cosas y el tratamiento previo que haya tenido pero por norma general cualquier patología no suele durar más de uno o dos años entonces eso es súper importante porque si tú te has tirado tres años con una tendinopatía porque no se ha hecho bien las cosas claro en este él por ejemplo venía de tratamientos pasivos de EPIs de PRP y seguía teniendo dolor cuál ha sido el tratamiento primero es reconceptualizar todo lo que es el dolor y el significado que le daba a su tendinopatía él lo asociaba daño estructural entonces hay que hacer una educación muy buena y ver cómo tendones engrosado también se dan en personas asintomáticas como daños en el tejido de ese de tendón también se dan en personas asintomáticas como la EPI la PRP todavía escasean de evidencia científica en el largo plazo como el obsesionarnos con ese daño en el tejido no lo que va a hacer es aumentar ese pervigilancia ese catastrofismo que venimos diciendo y ahora él no había hecho nunca una exposición graduada él tenía una tendinopatía en la rodilla llevaba tres años con ella nunca había hecho ejercicio específico en esa rodilla que es el tratamiento ejercicio específico en esa rodilla progresión de carga isométrico isotónico priométrico y después todo lo que es el específico entonces cuando das con la tecla no es que hayamos hecho una cosa súper extraordinaria sino simplemente hemos hecho algo diferente a lo que se venía haciendo hemos reconcentralizado su significado del dolor su nivel de seguridad ha aumentado y dice tío es que me llevo ya tres años con esto me encanta hacer crofic y es que no puedo hacerlo y llevo ya tres años yo le dije en uno a dos años cualquier patología se suele curar lo que pasa que si no se han hecho las cosas bien puede pasar eso entonces lo entendió y dijo vale realmente esto puede estar ya curado simplemente tengo que aumentar mis capacidades de mí de mí de mi tendón respecto a la demanda que yo les quiero meter no tiene sentido que solamente haga miembro superior si el problema está en el miembro inferior vamos a aumentar las capacidades para poder hacer esto y así ha sido como como por norma en general casi todos los tratamientos que normalmente fracasan es porque o no se han hecho las cosas bien o no se ha reconceptualizado bien el significado de la persona del o nuestro diagnóstico no es el correcto estoy enfocando el tratamiento a un tendón y lo mismo el problema del su rodilla no es el texto es otra cosa claro entonces influyen tanto el propio daño en el tejido y la recuperación que puede que no se hayan hecho las cosas bien a nivel de recuperar el propio tejido como lo que hablábamos antes de que puede que se haya sensibilizado más ese sistema de alarma y tenemos que aprender a recalibrarlo de alguna manera exactamente que mucha hoy día sabemos que cuando se producen cambios asociados en el sistema nervioso central vale a nivel cortical vale también van a sufrir cambios que son reversibles vale entonces por eso sí tiene sentido esa imaginaria motora esa discriminación táctil que puedes pintar una cuadrícula en el área donde está más sensibilizada aquí va tocando diferentes puntos de esa cuadrícula que tiene un número y tiene la persona que saber en qué sitio está en personas con dolor persistente esa discriminación táctil se suele ver alterada o cuando le pones imágenes de una mano derecha y una mano izquierda y van pasando de una en una esa visualización de imágenes le cuesta mucho disociar la derecha de la izquierda la lateralidad que se llama tiene sentido también pues a lo mejor trabajar en su caso hicimos pusimos su rodillera porque se sentía mucho más seguro entonces claro la rodillera que al fin y al cabo no es más que un vendaje o un input que puede hacer también con el flushing que lo que va a hacer es disminuir la percepción de amenaza dar mayor seguridad al ejercicio que vamos a hacer y nos va a permitir meter más carga y más intensidad para ese tejido ahora bien siempre la acompaño con la narrativa adecuada de por qué me pongo esa rodillera y le digo hoy vamos a entrenar con rodillera porque vamos a pasar de 80 kilos a 100 kilos entonces necesito que vayas con mayor seguridad para que el tejido se vaya adaptando pero es solamente hoy en el siguiente entrenamiento vamos a pasar de 80 kilos a 85 kilos sin rodillera pero tú ya vienes de un día anterior que te ha metido 100 kilos viene súper motivado y tu percepción de seguridad va cada vez siendo mayor entonces el objetivo es ir quitando la rodillera para que puedas hacer la cara que levantabas antes sin rodillera sin dolor y no crear esa dependencia claro digamos que tener una experiencia previa que te haga ver que es más seguro de lo que tú creías en un principio y poco así poco a poco así es progresando lo que digo sobrecarga progresiva pero no sólo en base a la fuerza que tenga o la capacidad que es mental que fue lo que yo hice en tu caso vale yo sabía que era un problema cuando saltabas a la comba pero venga voy a hacerte sentir tu percepción de seguridad y tu motivación mucho más amplia por eso te puse ese salto al cajón mucho más alto que requería mayor dificultad que un salto a la comba y lo hiciste sin ningún problema porque yo sabía que tu percepción de amenaza ahí no existía entonces esta exposición en vivo ese movimiento ese ejercicio me sirvió tanto de educación como para reconceptualizar y seguidamente te dije vale sáltame ahora joder cara no me duele porque como vengo con la adrenalina porque hemos activado esa inhibición endógena del dolor descendente vengo súper motivado he liberado endorfina dopamina endocannabinoides que ya me está modulando tu dolor que puedas tener cuando salta a la comba yo eso no te lo explico porque si no puedo inhibir ese aprendizaje pero te pongo ahora a saltar a la comba y tú dices hostia es que ahora tengo mucha mayor seguridad y no lo noto es aprendizaje ya empiezas a aprender que saltar a la comba no tiene por qué vale y ahora que menciona esto me gustaría que nos hablase un poco sobre este sistema que tiene el dolor el sistema de inhibición del dolor yo estoy normalmente lo suelo explicar con un ejemplo que o huir de un león o huir de un toro en san fermín tú imagínate que estás huyendo de ese toro en san fermín y hay un cristal en el suelo vale y tú te cortas con ese cristal en la planta crees que sentiría dolor en ese momento en ese cristal lo más seguro y lo extrapolo a un caso real aún estás corriendo en san fermín y sufres una cornada en la pierna pero al sufrir la cornada en esa pierna te permite correr 200 metros asintomáticos porque es por esta modulación endógena ante una situación de amenaza y de supervivencia nuestro cerebro puede liberar una serie de sustancias químicas que lo que va a hacer es disminuir la percepción de peligro y esos mensajes de peligro que se van a enviar hacia la médula espinal para que lleguen hasta nuestro cerebro se van a inhibir como ante una situación de esa cornada vale tu cerebro va a preguntarse en ese momento de vale qué tan peligroso es esta cornada para mí en comparación a que el toro me pueda matar y me pueda seguir metiendo con nada supervivencia correr huir de este todo a pesar de la cornada y no tener dolor entonces lo que hace nuestro organismo es que activa el sistema de modulación descendente el sistema de modulación en endógena entonces esas sustancias químicas que liberan nuestro cerebro como la dopamina la serotonina la endorfina la noradrenalina lo que van a hacer es inhibir y bloquear esos mensajes de peligro vale impidiendo que lleguen al cerebro para que sea procesado como percepción de amenaza o sea tu cerebro se anticipa a ese peligro que pueda venir porque ya sabe que ha habido una cornada porque tú lo estás viendo porque lo estás escuchando porque esa información sensorial llega y dice vale tienes que correr antes envío todas esas sustancias químicas para que lo bloqueen y te permita finalmente huir del toro con esa cornada durante 200 metros durante 100 metros durante lo que sea a corto plazo sin tener dolor ahora bien cuando tú y es del toro y ya está tranquilo sin el dolor en la cornada porque porque hay un daño potencial que se correlaciona con el peligro con el nivel de amenaza pero he hecho un caso muy curioso el de la jornada en safer me porque fue real y porque cuando se le preguntó él lo dijo que él durante la jornada no sintió dolor que en su cabeza estaba huir del toro os recomiendo si estáis escuchando el podcast que le echéis un ojo al vídeo que subiremos en youtube porque se ve en una presentación y es que se ve al chaval corriendo delante del toro y que le falta media pierna pero exagerado así que es algo que es bastante impactante y entiendo que esto además tiene cierta aplicación práctica en el caso de profesionales como tú porque por ejemplo en mi caso lo que haría sería activar este sistema de inhibición del dolor haciendo algo que me daba miedo para que se segregase en esa sustancia y yo después pudiese saltar a la comba sin sentir ese dolor que después en mi entrenamiento cuando yo lo hacía en mi casa también también hacía lo mismo saltaba primero al cajón que era algo que me daba miedo porque lo tenía que hacer con una pierna y después me ponía a saltar a la comba y ya no existía dolor y entonces se genera ese aprendizaje y es más fácil exactamente realmente la gran mayoría de técnicas que disponemos en clínica terapia manual masaje manipulación lo sin oclusivo es todo se basa a grandes rasgos en activar de mayor medida este sistema de modulación endógena y disminuir la percepción de amenaza incluso las palabras como hemos dicho antes el nocebo hace todo lo contrario la facilitación ascendente el placebo hace todo lo contrario la vía de la expectativa hace esa modulación descendente por eso es tan importante una buena historia clínica una buena alianza terapéutica porque con empatía con escucha activa con la información que yo te transmito la seguridad que te transmito si tú me viene súper preocupado porque no sabes qué te pasa y a ver si vas a tener que estar en reposo a ver si no vas a poder volver a hacer cross y yo te transmito tranquilidad confianza seguridad disminuir tu percepción de amenaza sin haberte puesto una mano encima lo que está ocurriendo es esto de hecho cuando mantenemos sexo ocurre esto cuando nos dan un abrazo ocurre esto cuando sonreír vemos a alguien sonreír ocurre hecho en mayor o menor medida pero nos sentimos mejor y por hecho ya por así decirlo cuando recurres a la droga ocurre por esto para y porque nuestro organismo tiene que yo le llamo nuestra farmacia personal ya disponemos de los mayores analgésicos del mundo en nuestro propio organismo pero hay que saber si podemos recurrir mediante nosotros mismos y el problema está en cuando se recurren a ellos externamente con cosas que sabemos que no nos hacen bien las redes sociales cada light hace dopamina porque pues lo mismo que libera cuando yo hago que tú saltes al cajón para después saltar a la y además en niveles supra fisiológico en el caso de la droga porque por ejemplo una de las sustancias que hemos visto eran los endocannabinoides que al final de lo que se incluye mediante droga pero en niveles mucho mayores que al final causan ese estado de el problema es eso que como teniente una sobredosis luego viene el efecto rebote y es que es inmunosupresor y por último ya que hemos hablado de dolor y de manera general me gustaría hablar sobre uno de los dolores más comunes que nos encontramos y que es el dolor de espalda que mucha gente va siempre o por cualquier motivo sobre todo en el caso de usuarios de gimnasio aparecen dolores de espalda muy frecuentes pero me gustaría saber con qué frecuencia te encuentras que de verdad es una lesión y con qué frecuencia te encuentras que es un dolor más bien percibido es súper buena pregunta la verdad que me la hacen también muchísima gente y aquí siempre digo el domingo escala de gris y depende porque hoy día sabemos que más del 90% de los dolores de espalda son inespecíficos es decir no sabemos cuál es la fuente de signos y síntomas real pero ahora bien eso no quiere decir que aunque nosotros lo categoricemos como inespecífico no pueda llegar a existir un daño real sino simplemente a día de hoy no disponemos de los medios tecnológicos y de los medios específicos para poder medir ese daño en el tejido porque la espalda es muy compleja es decir tiene tantas estructuras tantos ligamentos tantas que no podemos mediante un test especifico como podría ser un test de estrés de estresar el ligamento del tobillo ahí sí sería mucho más fácil en la espalda es mucho más complicado entonces ante ese dolor inespecífico lo que sí sabemos es que haciendo sota caballo y rey es muy probable que mejore y es como lo solemos abordar entonces a mí muchas veces me viene el paciente tengo dolor de espalda y yo sé que su dolor es real no sé a lo mejor cuál es la principal fuente de signos y síntomas que le está provocando ese dolor de espalda pero sí sé que si hago una alianza terapéutica previa mi razonamiento clínico es correcto he llegado a la conclusión de oye puede ser un dolor inespecífico pero no descarto que pueda haber algo ahí vale voy a disminuir su percepción de amenaza voy a educarle le voy a educar en esa escala tiempo de historia natural de fase de inflamación de todo eso y le voy a programar ejercicio para que siga moviéndose en base a la magnitud y la gravedad del dolor y del problema en resumen que aparece muchas veces este dolor de espalda a veces puede ser que de verdad exista un daño físico y otras veces puede que no o puede que sea algo que no conocemos y realmente si existe algún daño pero no sabemos suficiente sobre entonces nos vamos a centrar en lo que de verdad depende de nosotros como puede ser esa educación frente al dolor no exactamente en dolor de espalda vale entre 1 y un 3 por ciento que es lo que más nos podría preocupar a nosotros vale va a ser lo que nosotros llamamos bandera roja patología grave a lo mejor puede ser una fractura puede ser un cáncer pero por norma general suele ser la minoría ahora bien nosotros como profesionales sanitario debemos de saber hacer un diagnóstico diferencial por si me viene un paciente con dolor de espalda que no se correlaciona con ningún patrón clínico que conocemos un dolor por así decirlo con características discogénicas un dolor más con características muscular un dolor más con características facetario o articular pero si no se corresponde con nada de eso con ese sacón ese cajón desastre que sería ese dolor inespecífico y podemos sospechar de una patología más grave porque ha tenido a lo mejor una caída desde una altura que a lo mejor puede ser una fractura o una fisura ahí y le puede estar provocando ese dolor porque ahí no es tan visual ese hematoma esa inflamación ni nada o puede ser a lo mejor un cáncer a lo mejor que ya te digo es muy raro que nosotros como fisioterapeuta no encontremos ese tipo de patología pero te digo lo podemos encontrar yo por suerte solamente me he encontrado los dos que una vez fue a nivel de hombro y otro fue a nivel externa y fueron benignos pero oye le tuve que derivar y decir mira hasta esta prueba vamos a descartar y al final salió todo bien espero que no te no me encuentre nunca más pero nunca le sabe sí sí puede pasar y otra cosa que se reportará supongo mucho y que te llegarán muchos pacientes con ellos el tema de las contracturas o el típico que me ha montado el músculo esto pasa de verdad que es una contractura existen las contracturas que es algo que a veces me pregunto también la contractura existe pero existen en una población que es con patología neurológica que realmente no es lo común pero la contractura en sí existe cuál es el problema que hoy día la palabra contractura se ha asociado como a palabra comodín que es como yo le llamo para explicar muchos de los problemas de dolores musculares que nosotros decimos decía ha sufrido una serie de connotaciones muy negativas un significado implícito como lo que yo he dicho antes etiquetas contracturas que lo asociamos a nudos acortamiento rigidez contra otras bolas el nudo ese músculo montado y eso realmente no es real hay un estudio súper bueno que se dividieron a dos grupos vale uno con dolor lumbar vale crónico y otro asintomático entonces se le hizo una presión a cada persona y a cada grupo en la zona lumbar y lo que vieron es que la rigidez del tejido es decir lo que llamaríamos esa contractura para que nos entendamos era la misma pero el nivel de sensibilidad percibido por las personas con dolor lumbar crónico si era mayor que el de las personas sanas entonces podemos decir que la sensación de rigidez o lo que nosotros llamaríamos contractura es una sensación subjetiva que va a depender de el significado implícito que tenga para nosotros lo que es la contractura volvemos a lo mismo aprendizaje cultura significado asociado entonces cuando un paciente me viene tengo una contractura siempre suelo decir que es para una contractura y le intento persuadir en cierto modo de y por qué crees que es hecho y por qué crees que en los tratamientos pasivos la terapia manual te alivia a corto plazo y a largo plazo sigues teniendo lo que tú llamas contractura para que se dé cuenta que no tienen tampoco ni piel ni cabeza lo que hoy día llamamos nosotros como contractura y hacerle tan porque aquí el problema de todo es que el paciente que te suele decir que tiene contractura viene esperando un tratamiento pasivo cuando realmente posiblemente la sensación tuya de rigidez percibida de este diciendo que tu músculo necesita más carga para tolerar la actividad diaria a lo que tú le sometes suelen ser sobre todo personas oficinistas que pasan mucho tiempo sentado con la típica sensación de contractura y rigidez en los trapecios cuando la solución es muchas veces casi siempre es hacer ejercicios de trapecios y se quedan como pero a ver si me duelen los trapecios y me lo siento rígido cómo voy a hacer ejercicio para que se me carguen más los trapecios ¿sabes? y entonces le tienes que explicar todo esto el modelo de capacidades y demanda cómo hacer más fuerte ese trapecio te va a permitir soportar más carga en esa posición mantenida claro y ahora que mencionas un poco esto de la posición mantenida otro tema que normalmente causa discordia es el tema de la postura que muchas veces parece que existe una postura perfecta y no solo eso sino que la postura perfecta tiene que ser la misma para todo el mundo cuando en realidad cada uno tenemos una fisionomía diferente ¿existe realmente esta postura perfecta? no, o sea, la postura perfecta yo digo siempre que es altamente individual es decir, es perfecta para cada persona, individual para cada persona el problema de todo esto viene por una... volvemos a lo mismo el significado implícito que lleva asociado a la postura entendemos la postura como algo estático, como algo ergonómico y que tiene que ser perfectamente simétrico, alineado que tenemos que estar sentados con nuestro reposapié eso es erróneo o sea, tú mantienes 20 minutos quieto la postura etiquetada como idílica o como correcta y ya te digo yo que en 10 minutos estás deseando cambiar de posición incluso antes entonces, yo siempre digo y además esto yo lo comento mucho con Paco que trabaja conmigo que tú también le hiciste una entrevista porque a nivel postural es un friki le encanta es que la mejor postura siempre decimos que es la que va a permitir el siguiente movimiento con el menor esfuerzo y con la menor preparación entonces, yo siempre digo que la mejor postura es la siguiente muévete tú imagínate que estás en una oficina 8 horas sentado lo más normal es que cada X tiempo estés cambiando de posición porque se produce un proceso que se llama acidosis, acidez que las células sanguíneas muchas sustancias de desecho que se mantienen en esa posición mantenida es como ese hormiguello que notamos muchas veces o en el culo o en la zona de trapecio que simplemente cambiando de posición un poco y moviéndome así desaparece le hemos dado movimiento le hemos dado aporte sanguíneo a esa zona y ha desaparecido vale, es decir que al final lo importante para evitar cierto dolor o ciertas molestias es cambiar la postura no mantenernos en una postura mantenida durante mucho tiempo vale cambiar la postura o aumentar la carga de esos tejidos en esa postura involucrada es decir hacernos más fuertes para poder soportar más tiempo exactamente por ejemplo si tienes el abdomen más fuerte aguantas más en plancha abdominal pues lo mismo si tienes el trapecio más fuerte aguantas más trabajando en el ordenador exactamente vale me ha gustado ese ejemplo y esa recomendación y en relación a los dolores de espalda ante el dolor de espalda recomendaría el reposo que es algo también que muchas veces la gente hace dice tengo una contractura volvemos a ello y dicen pues no voy a entrenar esta semana hasta que no se me haya pasado depende y volvemos a lo mismo ¿qué magnitud o qué gravedad de lesión tienes en esa espalda? ¿es una patología grave? ¿es una fractura? sí el reposo tiene que estar ahora bien reposo relativo siempre hay que evitar ese reposo absoluto tú puedes tener una fractura pero tú puedes trabajar a nivel de brazo a nivel de pierna a nivel de movilidad a nivel de imaginería ¿sabes? podemos hacer cosas pero por norma general si tú tienes lo que nosotros llamamos una contractura en la espalda o ese lumbago típico y metiendo a meter en la cama probablemente el reposo no sea lo más recomendable y hoy día sabemos que no es recomendable ¿por qué? porque ya lleva implícito o sea que el reposo en sí no es malo es todo lo que lleva implícito que es esas conductas miedo, evitación ya voy aprendiendo a tengo dolor de espalda cada vez que tengo el lumbago lo asocio a me tomo mi medicamento me tomo mi reposo de espalda me tomo también mi dosis de mantita eléctrica calentita en la zona lumbar y ya voy aprendiendo eso y cada vez que me aparece el dolor de espalda recurra a eso ¿eso qué lleva? pensamientos negativos hipervigilancia catastrofismo miedo de evitación y puede hacer que un dolor de espalda perdure en el tiempo y te diga no, no, yo es que tengo dolor de espalda desde hace años es verdad que hay veces que me viene hay veces que me va y es porque no se ha planteado bien y es normal porque el desconocimiento del dolor hace que hagamos esto como nuestro cerebro nos quiere proteger y lo que considera es la manta eléctrica el reposo los medicamentos lo que te va a ayudar pues vas a recurrir a eso entonces yo por norma general en dolor de espalda si no hay nada grave siempre digo que hay que hacer ejercicio ¿vale? muchas veces el dolor no es ningún impedimento para hacer ejercicio sino más bien todo lo contrario una necesidad para hacer ejercicio y para moverte entonces ¿se puede hacer ejercicio con dolor? sí de hecho se está viendo cada vez que es beneficioso y que nos va a aportar muchos beneficios por el simplemente hecho eso de evitar las conductas miedo-evitación y todo ese aprendizaje implícito para que no perdure en el tiempo pero antes hablábamos también sobre el tema de la sobrecarga progresiva y estamos diciendo que sí que al final el movimiento es beneficioso en la mayoría de los casos pero ¿cómo podemos estimar el nivel de esfuerzo que podríamos aplicar cuando tenemos algún dolor? aquí hay una regla que a mí me gusta mucho que es la regla del 10 ¿vale? es decir a ver yo partiendo de la base de no me gusta medir el dolor en intensidad ¿por qué? porque ya va a tener el foco puesto la persona en cuánto dolor siento cuando hago X ejercicio y el foco va a estar más en la intensidad del dolor que en la intensidad de esfuerzo percibido del ejercicio entonces a mí me gusta combinar las dos cosas es decir yo por un lado en la historia clínica le digo bueno y cuando te cuando te suele molestar más o cuando te suele doler más del 1 al 10 ¿cuánto? X y me dice por lo mejor 3 yo ya no se lo recuerdo más que a él le duele 3 yo ya voy a adaptar el esfuerzo percibido de ese ejercicio en base a lo que me ha dicho es decir si le duele del 1 al 10 un 3 pues aplicaría un esfuerzo de un 7 es decir aplicaría un RPE 7 ¿vale? si le duele un 6 pues el nivel de esfuerzo va a tener que ser mucho menor entonces a mí siempre me gusta que en los ejercicios el paciente se enfoque en el nivel de esfuerzo ya sea con RPE o con la escala BOR ¿vale? es verdad que aún así no es del todo específico medir el esfuerzo es muy complicado pero en personas que no son élite que no os dependen de rendimiento al fin y al cabo un fisioterapeuta si no tiene las capacidades de readaptación su objetivo es disminuir el dolor entonces no hace falta ser tan específico cuando ya hablamos ya de rendimiento si se pueden utilizar otro tipo de medidas para niveles para medir esa especificidad de la intensidad y del esfuerzo percibido entonces a grandes rasgos podríamos decir que un esfuerzo de un RPE menor a 4 sería demasiado fácil que un RPE 9 podría ser demasiada carga en personas con dolor y que la carga óptima de trabajo va a estar en ese RPE entre 5 y 8 va a depender de la intensidad del dolor que tenga esa persona no sé si me explica sí, sí, claro que al final probablemente meter demasiada carga con un RPE de 9 en una persona que tiene dolor puede ser contraproducente porque es demasiada carga independientemente del dolor que sienta durante ese esfuerzo específicamente si es un RPE menor de 4 va a ser un trabajo inefectivo porque aunque no esté causándole dolor tampoco está mejorándole entonces lo óptimo sería entre 5 y 8 y ahí vamos a movernos hacia abajo o hacia arriba dependiendo de si hay más o menos dolor exactamente al fin y al cabo si un paciente te viene con molestias o con prácticamente apenas de dolor es decir que sería inseguridad no sé lo que me pasa pero puedo hacer mi vida con normalidad mi nivel de autoeficacia es bastante alto simplemente tengo esa incertidumbre como pudo ser tu caso aplicamos un esfuerzo desde la primera sesión bastante alto entre 8 y 9 ¿por qué? porque tu nivel de autoeficacia era bastante alto pero simplemente había que reeducar y reconceptualizar unas cuantas cosas ahora bien me viene una persona con un dolor muy intenso que apenas con súper poca autoeficacia con esas conductas de miedo de evitación el esfuerzo ahí tiene que ser muy bajo ahí el objetivo es que se empiece a mover entonces lo mismo la cara que podemos añadir a lo mejor son pequeñas bandas elásticas pequeñas pesitas de 2 kilos para que vaya viendo que coger peso no pasa nada ahora por norma general la población por así decirlo cuando tiene dolor se suele medir pues claro entre un dolor entre 4 y 7 aproximadamente sobre 10 entonces ahí vamos a tener que medir un esfuerzo percibido entre 5 y 8 que más o menos va a ser esa carga óptima por eso no hay ningún protocolo de ejercicio específico para personas con dolor porque como el dolor es altamente subjetivo individual a cada persona una persona con dolor de espalda te puede tener un dolor 9 sobre 10 y una persona con el mismo daño en ese dolor de espalda lo puede percibir como un 3 entonces claro como generalizas tú un protocolo de ejercicio con intensidades es muy complicado entonces yo siempre digo que hay que estudiar y aprender principios básicos para poder adaptar nuestros propios métodos al paciente que tengamos delante vale es decir centrarnos primero en el esfuerzo y después en el dolor como medida complementaria podríamos decir y ahí hay una cosa porque mira que quiero que quede claro es que el diario de entrenamiento se recomienda muchísimo es una herramienta súper útil el problema está en ese diario del dolor y de entrenamiento que se suele enviar a muchos pacientes cuando son súper hipervigilantes si tú por ejemplo cuando viniste con la rotura en ese caso tenías una competición a dos semanas si yo te envío ahí un diario de monitorización de los síntomas para que estés hipervigilante a la calidad de esfuerzo percibida a las 24 horas y del dolor percibido también tu foco indudablemente va a estar también en el dolor entonces ahí no sería muy recomendable en personas hipervigilantes recomendar ese diario o esa monitorización 24 horas porque va a estar enganchada al dolor ahora bien es una persona que su nivel de autoeficacia es bastante ya más alto que sabe disociar muy bien lo que es molestia lo que es dolor hemos conseguido reconceptualizar ahí si tiene sentido enviarle ese dolor de esfuerzo percibido y de dolor y de que se monitorice porque ella te va a hablar normalmente de molestia y su foco va a estar puesto en la intensidad y la progresión de cargas como un diario de entrenamiento normal ahí si tiene sentido pero en personas con dolor yo no recomiendo al principio si tiene mucha hipervigilancia mandarle ese diario de ejercicio para que se vaya monitorizando a corto plazo hay que tener cuidado vale lo tendremos en cuenta y ahora tengo una pregunta un poco para resumir todo que es como que paso seguiría en una persona que ha tenido una lesión a la hora de tratarlo en el sentido de a lo mejor que psicológicamente asuma que ha tenido esa lesión y que va a tener que variar la carga de entrenamiento como le diagnosticas como le va haciendo esta progresión de carga explícanos un poco el proceso que se seguiría de manera general vale para mí o sea yo te voy a hablar siempre de principio y de base de como yo establezco una sesión normal mía vale vamos a enfocarlo a un deportista porque posiblemente sea el mayor público que tú tengas los mayores oyentes vale me viene un deportista por mes si quieres el tipo de lesión que tú quieras para enfocarlo ahí pues un E15 imagina que tenemos el caso del E15 vale lo primero de todo es hacer una alianza terapéutica con ese paciente es decir que el paciente confíe en mí porque a la hora de hacer un razonamiento clínico nos vamos a basar en la historia clínica es decir en yo tengo que recoger la mayor información del paciente del problema del paciente para poder establecer mis hipótesis diagnóstica que sea lo mayor precisa posible para tener un diagnóstico y un pronóstico lo más certero y lo más preciso posible es decir podemos pensar que el problema es el E15 por el que viene pero lo mismo viene porque viene con una carga de estrés de trabajo brutal porque se le ha muerto un familiar hace poco porque le ha dejado su pareja porque tiene tres niños y eso le requiere muchísimo estrés y claro utiliza el deporte como vía de escape se lesionó haciendo ese deporte y ahora el no poder hacer deporte le causa más estrés que el propio E15 en sí en base a porque un E15 se puede presentar de diferentes maneras dependiendo de la persona que yo tenga delante y de la historia que tenga detrás entonces para mí lo más importante de cualquier sesión es esa primera fase de alianza terapéutica y de razonamiento para yo poder en base a lo que recojo hacer una educación en un sentido o en otro si la persona es súper feliz no tiene ningún problema y se ha lesionado por un accidente o ahí lo lógico es te educo como sería un E15 típico los tiempos de curación son estos el pronóstico es estos es decir ¿qué te pasa? ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿cuánto tiempo va a durar esto y qué cambio puedes hacer tú? se plantea la sobrecarga progresiva en el ejercicio terapéutico se aplican las técnicas de terapia manual que se tengan que aplicar y poco más no tiene mucha complicación ahora bien un E15 en una persona de las características que hemos dicho antes con esa autoeficacia mucho más baja con esos niveles de estrés con ese insomnio y eso la educación va a ir más enfocada a oye aparte del E15 hay una serie de hábitos de vida una serie de hábitos saludables que no se están haciendo y que pueden estar o que van a poder influir en la recuperación del E15 y el objetivo es que el E15 no persista más allá de los tiempos de curación normales que se han establecido entonces la educación irá enfocada por un lado a eso y después también a lo que hemos hablado antes qué te pasa cuánto tiempo va a durar qué cambios puedes hacer y qué puedo hacer yo para ayudarte en base a su nivel de autoeficacia poder utilizar terapia manual otro tipo de estrategia para facilitar esa modulación endógena que hemos hablado más a corto plazo para que a lo mejor así confíen más en mí para poder hacer ejercicio antes o los mismos tienen esos problemas pero tienen una expectativa al ejercicio un nivel de amenaza al ejercicio bastante bajo y no hay ningún problema entonces principios que yo recalcaría así a modo en resumen alianza terapéutica historia clínica razonamiento clínico educación elaborar un plan de tratamiento con objetivos comunes pues muchas veces caemos en el error de qué es lo que me gustaría conseguir con este paciente que tiene un equinfe y a lo mejor me planteo vale tiene un equinfe y quiero que salte a la comba pero lo mismo es una persona que lo único que quiere es volver a conducir y andar sin dolor entonces los objetivos tienen que ser los del paciente no los que me gustaría a mí hacer por la formación que yo tengo y por las ganas que yo tengo de poner en práctica lo que he aprendido en mi curso con este paciente eso va a afectar a la adherencia del tratamiento eso lo tenemos que tener muy en cuenta también vale y ya después pues finalmente esa modificación de síntomas que puede ser con educación puede ser con terapia manual puede ser con terapia espejo puede ser con oclusivo con flossing con lo que quiera dependiendo de las expectativas y las preferencias del paciente o de mi criterio y ya finalmente esa prescripción de ejercicio exposición gradual y sobrecarga progresiva vale yo creo que se ha entendido como un resumen la verdad que bastante simplificado y antes de hacerte las últimas preguntas que hago comunes en todos los podcast ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado? creo que se ha hablado de todos o sea que en principio no se me ocurren muchas cosas que pueda decir nada que añadir entonces voy a hacerte las clásicas preguntas que la primera es si imagínate que solo puedes elegir un hábito o una acción que pueda recomendarle a nuestro oyente y que ya no tiene por qué ser relacionado con la salud ni con el dolor ni con el ejercicio sino relacionado con cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción le recomendaría ejecutar que vaya a mejorar algún aspecto de su vida? ser mejor persona creo que es la clave y se nos olvida que somos personas vivimos en un círculo social y tío la importancia de sonreír a la gente de dar un abrazo a la gente no cuesta nada decirle a alguien me encanta tu camiseta me encanta tu zapato o me encanta que estés así de feliz hoy o mira cómo me has hecho sentir hoy o sea pequeñas acciones que no cuestan nada y que va a estimar ese sistema de modulación endógena que hemos hablado o sea para mí el ser mejor persona el ser mejor profesional o ser mejor lo que sea va a pasar siempre por ser mejor persona o sea que si pudiese recomendar un hábito sería indagar más por ese desarrollo personal y ese ser mejor persona me gusta además te va a hacer sentirte mejor contigo mismo y a los demás también contigo mismo así que va a mejorar tu entorno de manera general me gusta el contexto ahora contenido que recomiendes en cuanto a libros canales de youtube podcast páginas web cuentas en redes sociales voy a ir tomando nota ahí ayudan un poco porque ahí me has pillado fuera de juego o sea contenido en cuanto a salud en cuanto a puedes recomendar contenido de la temática que consideres adecuada es decir yo en realidad aunque hablemos de salud sobre todo en el podcast creo que al final prácticamente todo es salud es decir la economía es salud si tú no tienes una buena economía no puedes estar tan saludable porque vas a tener otro problema en la escala de mal que está antes entonces hay que puedes recomendar contenido de cualquier aspecto vale a mí cuentas en cuanto a sea nivel general que me aportan muchísimo y que simplifican mucho las cosas a mí me gusta muchísimo la de de macro wizard de Alberto Álvarez me parece un tío que hace muy buen trabajo y que simplifica mucho las cosas en cuanto también me gusta mucho la de fitness real de de Víctor bueno el fitness es revolucionario creo que es un mágico que también he visto que lo has entrevistado en cuanto a fisioterapia gente que aporte muchísimo valor aparte de Paco que ya lo he entrevistado Álvaro Altuve que es Bfit Getcho Training sobre tendón de las personas que más conozco que sabe sobre el tendón también me gusta mucho Fran Gurdiel fisio motor control que aporta también sobre rendimiento fitness y sobre la readaptación de lesiones a nivel deportivo y sobre dolor también súper buena es que también es que sobre sobre el fisio te puedo recomendar muchísimas hacer también que es asfisio también da una perspectiva muy amplia de la fisioterapia y les mitifica muchísimos mitos José Vipiris también me gusta mucho en fisioterapia y bueno Antonio Piepoli mucha gente que ya ha pasado por aquí pero si tuviese que quedarme con una creo que sería con Alberto con The Macro Wizard porque habla de muchas cosas de vida en general también transmite si la de ser mejor persona de hábitos de vida saludable y me parece una cuenta muy 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 buena y muy así un crack también que además fue uno de los de los primeros invitados que tuvimos aquí en el podcast de hecho y ¿quieres nominar alguno de ellos para que venga al podcast? pues si tuviese que nominar a alguien no sé si lo has entrevistado ya o no ¿has entrevistado a Joseca? no pues me parece pues o a Joseca me parecería que si no lo has entrevistado yo creo que puede aportar mucho en cuanto al ámbito del fitness ya que tu podcast también va un poco dirigido a ese público también y te seguirá mucha gente y creo que puede aportar una visión diferente a la convencional porque también supongo que a Eneco lo habrás también entrevistado ¿no? Eneco estuvo aquí sí pues si no ha estado Joseca creo que puede aportar algo diferente pues tomo nota y espero tenerlo por aquí pronto porque la verdad que no lo lo tenía también ahí en mente y bueno sobre ti ya qué proyectos qué objetivos tienes a corto medio y largo plazo y dónde podemos seguirte encontrarte tener más contenido tuyo bueno yo un objetivo así a corto plazo es la publicación de mi libro ¿vale? llevo ya varios años dos años y medio escribiendo sobre todo esto de la fisioterapia que hemos estado hablando aquí cómo poder simplificar fisioterapia pero a un público mucho más general o sea no solamente a profesionales sanitarios a fisioterapeutas nutricionistas a redactadores a Gafit sino a todo el mundo es decir ¿cuáles son los principios básicos que hemos hablado? que sería la alianza terapéutica el razonamiento clínico la educación la terapia manual las técnicas y herramientas y el ejercicio ¿cuáles son las bases? muchísimas ciencias detrás y en un lenguaje sencillo simplificado con tecnicismo y explicando esos tecnicismos para que lo pueda entender como yo digo siempre mi abuela si lo quiere leer y ese sería el proyecto a corto plazo que ya están escritos la gran mayoría pero de poder ir publicándolo en el transcurso de este año ahora con el coronavirus se ha complicado eso que te he comentado antes del registro y el poder publicarlo pero bueno están ahí y a corto plazo pues van a salir a medio plazo a medio plazo bueno serían dos y es que sacaré también un curso a nivel presencial muy chulo sobre todo esto sobre la fisioterapia la forma en la que yo veo la fisioterapia moderna ese modelo biopsicosocial poder aplicarlo de una manera sencilla y que no hace falta tampoco gastarse un dineral en tener la mejor clínica del mundo para poder aportar el mejor servicio sino que con sota caballo y rey y con un buen razonamiento clínico un buen conocimiento de las bases podemos ayudar a muchísimas personas y ese sería medio plazo el objetivo y a largo plazo tengo dos uno es yo sabes que tengo mi consulta pero a largo plazo es tener mi clínica especializada en dolor pero sobre todo lo que más me llama aparte de poder dedicarme más profesionalmente a la docencia tanto ya sea a un concurso o sea a nivel de universidad como profesor asociado es crear una fundación para personas con dolor crónico y con dolor persistente que no se puedan permitir el lujo de poder pagarse un tratamiento específico y bueno para este tipo de problema ya que la situación personal mía y como lo he vivido en primera persona con mi madre y con muchos pacientes sé lo que se sufre y lo que se lleva pues poder ayudar al mayor número de personas con esa fundación y que no se lo puedan permitir una fundación que estuviese y que colaborase con muchísimos centros a nivel de toda España poder ayudar a este tipo de personas la verdad que es una iniciativa de puta madre y además aplica el hábito que has dicho que es el de ser mejor persona porque al final ayuda a los demás y yo te apoyo en eso y por último que nos has mencionado donde podemos ya he hablado de tus libros pero donde podemos seguirte en redes sociales si tienes alguna web si mi web es www.apfisioterapia.com vale y mis redes sociales es en instagram arroba apfisioterapia y en twitter es apfisioterapia con las griegas al final voy a tomar nota y creo que no me dejo nada vale lo pondré de todas maneras todo esto en la descripción y por mi parte ya no hay ya no hay más preguntas quería darte las gracias otra vez porque ha merecido este año de espera me ha gustado bastante la entrevista y además voy a estar bastante pendiente para cuando saques el libro porque soy bastante fan del tema de cualquier temática acercarla al público general porque muchas veces me encuentro nutricionistas me encuentro entrenadores que se ponen a explicar cosas y lo hacen con unas palabras que complican incluso más que cuando hablas con ellos ya no solo las palabras técnicas sino también palabras que no son técnicas sino cualquier frase utilizan verbos que normalmente no utilizan y cosas así y no entiendo la razón entonces creo que el hecho de acercarlo a la población general merece la pena yo mi objetivo al final cabo era ese porque uno de los principales problemas que me encuentro en el día a día es el tener que educar sí o sí por esa concepción errónea que se tiene sobre la fisioterapia seguimos asociando que la fisioterapia es ir a que me den un masaje a que me pongan calor y a que me pongan corriente y desde la fisioterapia hacemos muchísimas cosas más entonces es como el poder aportar mi granito de arena a la fisioterapia de una manera mucho más amplia que intente llegar al mayor número de personas posible sobre qué es la fisioterapia de verdad de una manera muy simple y que pueda servir tanto a un público general a que le interese este ámbito como a profesionales sanitario ya sea médico o sea café como he dicho entrenadores o sean fisioterapeutas que se encuentran en ese limbo de incertidumbre de me encuentro perdido y eso de mira estas son las bases de la fisioterapia si aplicas esto y esto y esto posiblemente tu porcentaje de éxito terapéutico va a aumentar y he explicado pues toda esa complejidad pues te deseo lo mejor con el proyecto y ya vamos a ir despidiendo ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas para cualquier cosa y nada un saludo y a seguir creciendo a ti saludo suena saludo y la